¡Yeeey! 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 Y aquí en… ¡Riu's Play! En un nuevo gameplay de GTO5. Estamos con Timba, con Mondongo y con Trollino en un face-to-face épico. ¡Acenis! ¡Acenis también está, pero tiene un coche bugueado y no va a poder jugar. ¡Se le ha quemado el coche! Se le ha quemado el coche y otro va detrás. ¡Oh! ¿Dónde va, Mondongo? ¿Dónde va, Mondongo? Mejor por las rampas, no. ¡Timba, Timba, Timba, Timba! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Dios! ¡Adiós, pringao! ¡Modongo! ¡Vale! Voy a sal… ¡Oh, Timba, Timba, Timba! Yo voy a saltar por la rampa, voy a saltar por la rampa. ¡Eeeey! ¡El rebufo, el rebufo! ¡Qué rebufo me va a pillar tú, pringao! ¡Olé! ¡Voltereta! ¡Voltereta, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Con el coche ese de caga que llevas! ¡Otolino! ¡Que quita, tonto! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡No le insultes, pobrecito! ¡Oye, el último, chaval! ¡Qué asco de juego! ¡Ostras! ¡Con el mini! ¡Lo que te mereces! ¡Lo que te mereces, te lo mereces tú, pringao! ¡Vamos, vamos! ¡Mira el huevo! ¡Mira el huevo de Trolino! 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 ¡Mira el huevo, mira el huevo! ¡Explotao! ¡Explotao! ¡Es un huevo explosivo! ¡Es un huevo explosivo, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Es un huevo explosivo! ¡Mira el huevo primero! ¡Mira el huevo primero! ¡Eh, me cago en tu prima! ¿Cómo va, eh? ¿Que se va a ir? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ole! ¿Dónde está Mondongo y Trolino? ¿Se han chocao? ¡No! ¡Ah, ha votado! ¡Estoy llegando! ¡Contra el suelo! ¡Vamooos! ¡Timba, salta! ¡Salta! ¡No seas cagón! ¡No! ¡No ha saltado el Timba! ¡Qué cagón! ¡Te lo ha liao! ¡Te lo ha liao, pero bien! ¡No! ¡No! ¡Explotao! ¡No! ¡Y yo me he caído ahí justo! ¡Pero Kazei, qué malardo! ¡Soy malardísimo, chaval! ¡Has sido la primera! ¿Vas a hacer por la rampa, Trolino? ¡Hasta luego! ¡Venga, te me cuidas! ¡Uh! ¡Venga, Zeme! ¡Hombre, hay que atreverse a ir por la rampa! ¡Sí, hombre, claro, para perder! ¡Mira el coche de Azenix! ¡Está aquí! ¡Ven aquí, Riu! ¡Oh, esto es chomol! ¡Hace mi coche! ¿Te gusta tu coche de Azenix o no? ¡Hace mi coche en el cielo, Azenix! ¡Aaah! ¡Tolino! ¡Tolino! ¡Maldito asqueroso! ¡Uy! ¡No puedo pasar por aquí! ¡Lino! Las lógicas de estas no pueden ser, no puedo pasar. Hay un muro invisible. Hay insuficiente espacio. ¡Mondongo va a hacer el santo! ¡Va a hacer el santo con el pedazo de bicho este! ¡Uno, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Mumbo! ¡Madre mía, Mondongo! ¡Eh, a pistola! ¡Quítate en medio! ¡Quítate en medio! ¡Hasta luego! ¡Venga, te me cuidas, Mondongo! ¡Oh, Dios! ¡Se libra el Ryu! ¡Qué suerte! ¡Soy el mejor jugador de GTA V, chaval! ¡Tranquilos, que gane yo! ¡Voy a topísimos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hala, Teddy! ¡Es muy invisible! ¡No tiene ni coche el fringao! ¡Está en modo invisible! ¡Muy bien, Timba! ¡Buen salto! ¡Yo me quedo aquí cuidando la zona, ¿vale? ¿Qué zona vas a cuidar tú? ¡Tenemos unos camiones espectaculares! ¡Oh, toma! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero a mí no me tiene! ¡Trolino! ¿Sabéis que a Trolino no le gusta el langostino? ¡No, pues dale con la cola, dale con la cola del langostino! ¡Me cago en todo! ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¡Con la cola del langostino! ¡Que no vean langostinos! ¡Oh! ¡Tontra, brincao! ¡Holo! 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 ¡Se la había liao! ¡Que no vean langostinos! ¡Oh! ¡Tontra, brincao! ¡Holo! ¡Holo! Voy primero otra vez, voy primero otra vez. ¡Vas primero, sí! ¿Vas primero? ¡Trolino siempre vas primero! ¡Siempre vas primero! ¡Hacenis está primero! ¡Hacenis, mira! En el chat está primero también. ¡Voy a hacer el camión volador! ¡Hacenis está primero! ¡Uuuh! ¡Toma, Trolino! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo he metido! ¡Lo he metido! ¡Qué brincao soy! ¡Me he chascao! ¡Uy, lo que tengo! ¡Uy, lo que tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡En serio, se ha nicolao! ¡Espera, que te ayudo! ¡Pero deja ya de empujarme, Bondongo! ¡Que te la meto! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Mondius es real! ¡Mondius es real! ¡Sí, Bondius! ¡Qué pedo! ¡Arius Dombo, come! ¡Arius Dombo! Ahora voy primero. ¡Hasta luego, princao! ¡Cuidao, Trolino! ¡Pago tiempo! ¡A morir! ¡A la coja! ¡Oh, Bondongo! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡El remufo! ¡El remufo, al salto, al salto! ¡Uh! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡No me des, no me des! Sí, sí, mira. Toma. ¡Uuuuuh! ¡Tenga! ¡Descacharro! ¡Descacharro! ¡No! ¡Venga! ¡Adiós pringao! ¡No, adiós pringao tú! ¡No, no! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Uh! ¡Qué suerte! Vale, ¿qué coche me toca ahora? ¡Uy! ¡Un Fórmula 1! ¡Ostras, chaval! ¡Cómo derrapa! ¡Nomía, cómo corre esto! ¡Timba, timba, para, para! ¡Sorpresita, sorpresita! ¡Pueve, veve, ve ve, ve uno en cara a la… ¡Hace el salto, Trollino! ¡Que si no te va a dar el gooooh! ¡Trollino! ¡Oh, hasta el timba! ¡Noooooooh! ¡Es de un cosito, me gusta esto! ¡Noooooh! ¡De aquí no me muevo! ¡De aquí no me muevo! ¡No, muévete, no seas tramposo! ¡No, de aquí no me muevo! ¡Vale, vale, se mueve, se mueve! ¡Vente, vente! ¡Se mueve, no, tío! ¡No, no, no! ¡He esquivado a uno! ¡He esquivado a uno! ¡Y ahora al otro! ¡Uuuuh! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Qué porroazo! ¿Y Trollino? ¿Se lo ha pasado a Trollino o no? Ah, lo ha tirado. Vale, entonces voy ganando. ¡Oh, no! ¡Qué cochazo tengo! Ahora voy ganando yo, chavales. ¡Mira, mira! ¡Trollino, a tu casa! ¡Mira! ¿Quién viene por aquí volando? ¿Quién viene por aquí volando? Esto explota. ¡Toma, se explota! ¡Vaya, se explota! Explota, ¿eh? ¡Yo quiero volar, Nati! ¡Otra vez! ¡A tu casa! ¡Otra vez! ¡Es un Mafflis! ¡Uuuuh! ¡Uy, Modogo! ¡No! Y me caigo. Vale. Por intentar esquivar. Por fin puedo salir de aquí. ¡Y vamos! Traspaso y agarro otro coche. ¡Qué coche me ha tocado! ¡Un coche! ¡Otro huevo! ¡Otro huevo! ¿Qué vas a ganar, tu pringao? Me ha tirado a Zenith, tío. A Zenith se ha tirado. ¡Toma, tronio! ¡Fuera del mapa! ¡Qué ganando yo! ¡Ja, ja! ¡Otro, chaval! ¡Otro, chaval! ¡No! ¿Dónde vas? ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas? ¡No, no, no, no! ¡No te vas, Dios! ¡Sí! ¡Me salvo! ¡No! ¡No, pero ¿qué ha pasado? ¡¿Qué ha sido eso?! ¡No! ¡Otro! ¡No, pero ¿qué ha pasado?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Te ha salvado Dios?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Te has salvado un milagro! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Veis, pero Dios castiga también! Eh, Ryu, creo que no vas a poder pasar ahora. Somos tres camiones pinchos. ¿Qué? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? Poneros aquí. ¿Qué no dice? Dale, dale, dale aquí. ¡Ooooh! ¡Hasta lo que ha brincao! ¡Hasta lo que ha brincao! ¡No te preocupes, estoy yo! ¡Ya te espera Mondongo ahí, no te preocupes! ¡Ooooh! ¡No, nooooh! ¡Hasta luego! Es imposible pasar con los coches pinchos, con los camiones. ¡Hombre, claro! ¡No es imposible! ¡Claro! ¡Hola, Ryu! ¡Claro! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Casi! ¡No me caguen, Mondongo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te reviento! ¡Eh! ¡Temba! ¡Temba! ¡No te preocupes, que yo… ¡Hoy va! ¡Yo te reviento! ¡Menos mal! ¡Se ha cambiado de coche! ¡Menos mal, menos mal! ¡Adiós! ¡Adiós, segundo! ¡Ah, veis con el coche huevo! ¡Primero! ¡No te lo primero! ¡Qué tramposo! ¡Dame el rebufo! ¡Dame el rebufo! ¡Trolino tramposo! ¡Venga! ¿Eso por ir primero? Sí, hombre, un poquito tramposo si eres. Si vas primero, ¿eres un tramposo o qué? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pero qué ha pasao! ¡Vamooo! ¡Ha venido otra vez Jesucristo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Quita! ¡Timbaaaa! ¡Me caguen! ¡Eeeepi! ¡Vamos, Trolino, a tu casa! ¡Tabajo! 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 ¡Adiós! ¡Qué pesao! ¡Me ven todos lados! ¡Es que te quiero mucho, Timba! ¡Claro! ¡Porque el Riumba es real! ¡Claro! ¡No! ¡Es bonnews! ¡Que te la... no sé qué has dicho antes! ¡No he dicho nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un 4x6! ¿Tienes un 4x6? ¿Cuánto es 4x6, Timba? ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Coge! ¡12! ¡Exacto, Trolino! ¡Un premio para ti! ¡Uy, tú, chaval! ¡Hola! ¡Tengo el cazamosquitos! ¡6x4, 12 de tu la vida, Karol! ¡El cazamosquitos! A ver, ¿quién viene primero? ¡Este está bosquitos! ¡Han formado bosquitos! ¡A tu casa, Timba! ¡Hola, hola! ¡Oh, no, no, no! ¡Me ha tirado Trolino! ¡Qué pesado es! ¡Me ha tirado Trolino! ¡Qué pesado es! ¡Vamos! No, no soy pesado, peso poco. ¿Pesas poco? Pues este también pesa mucho, ¿eh? ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Ahora sí que no te voy a dejar pasar, Trolino! ¡Sí, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Eh, Río, ¿cómo ha pasado? ¡Me he quedado aquí! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, Trolino! ¡Noooo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Qué pereza de tío! ¡No para de ganar todo el rato! ¡Qué pereza de tío! ¡No se quiere caer! ¡No se quiere caer nunca! ¡Hombre, claro, tengo que ganar! ¡Hola, Timba! ¿Qué tal? ¡Estamos jugando un euro! ¡Nos va a ganar a Zenith, tío! ¡Nos va a ganar a Zenith! ¡Qué pereza de tío también! ¡Vamos, ese rico! ¡Pero quita, Mondongo, quita! ¡No era! ¡Déjame pasar! ¡Voy! ¡Pero déjame pasar a mí! ¡No quiero! ¡Voy, Trolino! ¡Dejad de pasar a mí! ¡Uoooooh! ¡Cuánto camión! ¡No! ¡Me he caído por tirando! ¿Qué? ¿Pero por qué salta? ¡No lo sé por qué he saltado! ¡No lo sé! ¡Antes me ha pasado igual con Timba! ¡Pero es que... ¡Es que sigue vivo arriba! ¡Jesucristo de tu lado! ¡Qué suerte, chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Vale, vamos! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Ahí vamos! ¡Me lo siento! ¡Oye, pero Timba primero! ¡Ahí va! ¡Acenis! ¡Acenis! ¿Quién va primero? ¡Acenis! ¡Acenis! ¡El Timba! ¡Pero si el Timba va detrás mía! ¿Cómo va a ir primero él? ¡Qué mentiroso! ¡Pesao! ¡Ah, pues entonces a Cenis! ¡Ustras! ¡Esto es Lino el que va primero! ¡Que nooo! ¡Así está de calladito! ¡Claro! ¡Muevecito! ¡Ah! ¡Es Mondongo el que va primero! ¡Claro que es Mondongo! ¡Toma! ¡Te he dado un choconcio! ¿Un choconcio? No, no, me he caído. ¿Te has caído otro Lino? ¡Sí, por el profesor! ¡Ole, voy primero entonces! ¡Voy primero! ¡Vamos! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, Timba! ¡Rius Places! ¡Timba, subicas! ¡Uy! ¡Rius Places casi te he dado! ¡Rius Places! ¡Adiós, pringao! ¡Ostras, chaval! ¡Adiós, Rius Places! ¡Venga, adiós, Timba! ¡Vamos! ¡He echado primero! ¡Otra, otra, otra! ¡El Fórmula 1 otra vez! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Míralo, que el Timba se ha adelantado! ¡Hombre, claro! No sé qué, te estoy esperando ahí toda la vida. ¡Hombre, pues podrías esperar un poquito! ¡Vale, vale, vamos! ¡Oh, que tiene hiperturbo! ¿Hiperturbo? ¡Sí, toma hiperturbo! ¡Es verdad, tiene hiperturbo esto! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Qué fuerza tiene este cochecito! ¡Ole, adiós, Mondingas! ¡Uy, tan librado! ¡Vuelvo ahí el primero! ¿Pero por qué están asquerosos, Mondingas? ¡A mí me ha tirado hecho! ¡Claro, porque Mondingas es real! ¡Porque a Riu lo ha llegado! ¡Casi le doy al Trollino, chaval! ¡El Mondingas no es real! ¡No seas pesado, Timba! ¡No te ha hecho nada! ¡No te ha hecho nada! ¡Te quiere mucho! ¡Toma! ¡Ah, adiós, Timba! ¡Se triumba! ¡Se triumba es real! ¡Sí, por eso me pega! ¡Oh, oh, oh, no! He hecho el salto y la he liado. ¡Y el Trollino te ha demasiado! He hecho el salto y la he liado. ¡Me he quedado fuera! ¡Venga, Riu, buena! ¡Hasta luego, Trollino! ¿Quién quiere una sorpresa? ¡Nadie quiere tus sorpresas! ¡Me cago en tu prima! ¡Exactamente! ¡Quiero ganar la carrera! ¡Y Trollino va ganando! ¿No vas a ganar? ¡Sí, venga! ¡Hasta luego, pringao! ¡Uy! Yo sí que tengo una sorpresita. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡No! ¡El camión pincho otra vez! ¡No! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta luego, pringao! ¡Hasta luego, pringao! ¡El poder de Jesucristo! ¡El poder de Jesucristo! ¡Pero tiene hacks! ¡Tiene hacks! ¡Pero no vale! ¡El poder de Jesucristo! ¡Es hacker! ¡Sí! ¡No sé hacker! ¡No vale! ¡Está haciendo trampas! ¡Ahora voy primero! ¡Adiós, pringao! ¡Cómo haces esas cosas! ¡Pero no por mucho! En tu mano queda, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Me ha tirao! ¡Me ha tirao! ¡Tiene hacks! ¿Que no tengo hacks? ¡Ey, porque hay un muro transparente aquí! ¡Ah! ¡Me ha mandado para abajo! ¿Dónde estáis? ¡Que no os veo! ¡Uh, estáis aquí! ¡Vale, vale! ¡Troliiiiniooo! Venga, a tu casa, Trolliino ¡Oh, me BUGUEDO! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudouuuuu! ¡Hostia, es timbo! ¡Gràcies! ¡Te ayudouuuuuuuu ¡Te ayudo! Bueno, yo me voy y sigo a lo mío, eh ¡Hostia, el huevo, el coche huevo! ¡El coche huevo, otra vez! ¡El huevo! ¡Espera! ¡El huevo! ¡Este es mejor! ¡No vas a pasar! ¡Me cago en... ¡Dale, dale, dale! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu prima! ¡ kolego en tu padre! ¡Venga, venga, venga! Me he librao. ¿Qué ha pasao? ¡Rius! ¡He reventao! No te han funcionao los hacks ahora, Rius. ¡No te han funcionao los hacks! ¡Vale, Rius! Ahora no me han funcionao. Tengo que quitar, porque lo hemos pillao. Estaba sabroso. Está, sí, sabrosísimo, vaya. He reventao por todos lados. Ateni, comprobación de signos vitales, ¿estás vivo? Está ganando la carrera, está ganando la carrera. ¡Hace sí! ¡Sí! ¡Uf, chaval! Se ha librao. ¡Uuuh! ¡Lo remato! ¡Uy, chaval! Espera, estoy que lo remato. ¡Qué coche me toca! ¡Qué coche me toca! ¡Vámonos un 4x4! ¡El 6x4! ¡Vale, vamos! ¿Quién va primero? ¡Va Trollino primero otra vez! ¡Matar a Trollino! ¡Voy a poner, voy a poner! ¡Voy a poner! ¡El team va! ¡Vamos, team va! ¡Que voy a poner! ¡Que voy a poner! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Uuuh! ¡Vuelo! ¿Cómo está volando el team? ¿A quién tengo que reventar? A ver. Sí, sí, ven, ven, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mondongo? Voy, estoy yendo. Estoy yendo. ¡Me ha quedado pillado, ayúdame! ¡Uuuh! ¡Ven aquí, Mondongo! ¡A volar! ¡A volar! ¡No! ¡Qué suerte que se libra el río! Siempre me libro, chaval. Soy el mejor. Frena un poco, Rius. Vale, estoy frenando, estoy frenando para que me pilles tú y me ganes. ¿Frenando Alonso? ¡Frenando Alonso! ¡Frenando Alonso! Y no estás frenando. Buscadlo que no, porque quiero ganar. Y ya queda poco. ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Yo también! ¡La veo! ¡Corre, corre! ¡Que quiero ganar yo! ¡Hola, Rius! ¡No, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Vuelen, se va! ¡Voy a ganar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, pringao! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que me gana Trollino! ¡Toma, fuera! ¡Tira! ¡Tiradlo! ¡Tiradlo! ¡Tirao, sí, ya lo he tirado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Que es mentira, que no me ha tirado! ¡Tíralo! ¡No me ha tirado! ¡No, Timba! ¡Quiero el euro! ¡Quiero el euro! ¡No, que quiero ganar yo! ¿Qué euro? ¿Un euro? ¡Un euro quiere ganar! ¡Nos hemos apostado un euro en esta carrera! ¡No hemos apostado! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Aquí está el mondongo! ¡Aquí está el mondongo! ¡Que gano! ¡No! ¡No, Trollino! ¡No puede ganar! ¡Tiradlo! ¡Me he tirao! ¡Me cago en Timba! ¡Me cago en Timba! ¡Vaqueroso, puerco! Buena, buena, Timba, buena! ¡Buenísima, Timba! ¡Ya veo el final! ¡Voy a ver el final! ¡Vamos al final! ¡Voy a ganar! ¡Tíralo, míralo! ¡Me cago en todo pesado! ¡Tiradlo, tiradlo! ¡Que no puedo! ¡Uy! ¡Hasta luego, pringao! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Pero reo! ¡Sí, para que me gane! ¡No, Timba, no! ¡Timba! ¡Timba! ¡Pues que se va! ¡Timba! ¡No vale! ¡Qué metido en aquí, atascao! ¡Es por de Jesucristo! ¡Es por de Jesucristo! ¡Es por de Jesucristo! ¡Todo ha pringao, todo ha pringao! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar! ¡Hasta luego, pringao, Trollino! ¡Oye, pero mira por el retrovisor! ¡Cáete, cáete! ¡Sí, me voy a caer, sí, me voy a caer! ¡Sí, que me voy a caer, sí! ¡Sí, victoria! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Yo antes, pringao! ¡Suscríbete al canal!